No pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche, bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden, sus guitarras bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche, porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño, que por mi solamente has tenido A que el tiempo y la distancia, no los llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos, que te de muy juntito al oído Te diré, que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mi Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Esperen un poquito, por favor Siempre que estamos en México, pedimos un grito Hasta el último rincón, donde se encuentre un paisano mexicano Aquí en los Estados Unidos Ahora que estamos aquí en Estados Unidos, quiero pedirles un grito Pero que se oiga hasta el último rincón, hasta el último rincón de nuestro México De nuestro rancho, pueblo, país Pero un grito no le hace que se caigan las doradas Maestro, échemele y esto que dice A ver si nos ayudan a cantarla Es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil que quieras No interrumpa mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Es la historia de siempre De un amor que se fue Y lo espero mañana Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejar la cama Y no que no se podía ¡Claro que se puede, oiga! En la historia de siempre De un amor que se fue ¡Claro que se puede, oiga! Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Gracias, gracias Y sigue lequeando la grulla ¡Tejano! No te vayas, no te vayas Si te vas tú entonces la voy también yo Muchas gracias Mi querido público Hay familia, compadre Hay familia Ya sabemos el frío El frío que está apretando ¡Ebre de amor! Por eso no le quiero aflojar Y faltan todavía Más de cuatro caballos Que presentarles ¡Ebre de amor, compadre! Y esto te dice Más o menos así De Lindomar Castillo ¡Échemele! Seguimos enviando saludos El Valle, Las Palmas, Jalisco Para Blanca ¡Ay, Dios! Para Rocío Y... ¡Ay, Dios! No me pongan en inglés No me pongan en inglés ¡Échale, compadre! Esto que dice más o menos Así ¡Échale, Valle! El Pekas El Pekas Esta canción Ahí te va A Don Chuy Que acaba de perder su mano Ahí te va Y arriba Ruiz Nayarín Ahí le va Y esto que dice A mi consuegro Que anda por ahí Con suegro Martín Arriba Arriba Jalisco Sí, señor Mi pollita Mi nuera No me lo vas a creer Pero ahora sí he dejado Mi paciencia por un lado Y ya no te quiero ver Y ya no te quiero ver He visto que es por demás Mi función de caballero Le sonríe a ti Le sonríes al primero Cuando la espalda me das Yo no voy A seguir así Aunque me muero por ti Entiéndeme Entiéndeme Mi amor Es tan tuyo Pero a ti no te interesa Hasta veo que mi tristeza Te llena Te llena Te llena De orgullo Mi fe se está ahogando, en tu mar de indiferencia, hasta el ser de mi flemencia, prefiero partir. Mi cibernética. Mi amor es tan tuyo, pero a ti no te interesa, hasta veo que mi tristeza, te llena de orgullo, mi fe se está ahogando, en tu mar de indiferencia, antes que pedir flemencia, prefiero partir. A ver, échame la música otra vez, oiga. Por una mujer casada me dicen, que debe morir. Mentiras, no me hace nada, si ella me quiere seguir. Por aquí, por Lely, esta ya me la voy a llevar, a pasearla, a Nayarit, luego se las vuelvo a traer. Y nos mandamos y venimos, mija. Seguro que sí, chernos. A ti, no que no. Ay, 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 arriba, no hay a mí. Música 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 Por una mujer casada me dicen, que debe morir, mentiras, no me hace nada, si ella me quiere seguir. Música 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 Como hice para estar siempre contigo, mi deseo era hacerte muy feliz, pero mi negra suerte traicionera, sin motivo me llevo lejos de ti, yo quisiera para siempre sabido. Música Seré el dueño de tu cuerpo seductor, yo soy pobre y no te ofrezco riquezas, pero tú sabes que estoy en río de amor. Música Y así yo seguiré por mi camino, con aquellas que comprenden mi dolor, me confortan aliviando mis angustias. Música 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 Y aunque es humilde ranchero Hay que despejarse sin costar El corrido de Don Manuel Juárez, Ezequiel Peña, El Charro de México Del espectáculo ecuestre del Charro de México Ezequiel Peña, adelante con el micrófono, vale Qué chulada mujer, avientame esta canción que le cantamos a lo más bonito, a lo más sagrado A lo más respetado que ha hecho a Dios en la tierra Que son todos ustedes las mujeres y esto La de dos vicios, la de dos vicios Ahorita se la canto, oiga Le prometo que ahorita se la canto, con mucho gusto ¡Prepárate hijo! Y esto que dice más o menos, maestro ¡Échale compadre! ¡Seguro que sí vale! Si se la saben Hay que cantarla a todo el mundo de corazón y con mucha fuerza ¡Qué chulos ojos! Hay que cantarla a todo el mundo de corazón y con mucho gusto Es tan bonita, caperucita ¡Es tan bonita, caperucita! Es tan bonita, caperucita Es tan bonita Yo le voy a clarir de amores Que es una raja de mujer Que cuerpo, que caracli, ojitos y gritos Ojitos de brotas, que es lo del amor Que cuerpo, que caracli, ojitos bonitos Ojitos de brotas, que es lo del amor Una canción que nos hiciste hacer favor Muchas veces y apelucir la cosa ¡Qué chulosos! Son de ustedes que lumbren mi alma cuando me miran Gracias a ustedes Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Es tan bonita Su hermosura es un bravo con sus encantos Compadre Están bonita Yo le voy a clarir de amores Que es una raja de mujer Que cuerpo, que caracli, ojitos y gritos Ojitos que provocan El fuego del amor Es el huracán Y bueno, el Luis Pulido, señor Pónganse, está poniendo de acuerdo Un pedacito, si no se puede Claro que se puede Te hace mal De todo uno Podrío ¡Y ahí no va! ¡Ahí no va, pañera! ¡Ahí no va! ¡Ay, allá del rancho! ¡Ya, allá del rancho! ¡Ya, les traigo! ¡El nuevo corrido! Orando, haciendo, pelando, al espíritu Y querido Arimaña, que lo matará un amigo Alegre estaban las fiestas que se celebraron Pulido y amo y borracho de gracia, señaló la novia Y a veces quería besarla, como si estuviera sola Antonio muy ofendido, leyendo en la de la casa No es cierto que le digo, respeta más a mi esposa Ya, 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 mi mamita A la mujer se le respeta, mi amigo Aquí no se queda Pulido, satirón, gringo, que se oye el cachetero A mí la otra que me gusta, me gusta, porque no creo Y si alguien se me atraviesa, se lo ves, pacho a San Pedro Se agarraron la balazos, se vieron a quemar ropa Cayó bien muerto, pulido, abierto Salga por la boca, Antonio No hace ritmo, pero por el poco hoy le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Y hasta acá más que el hombre Que quiere a tu que la queda Y hasta acá más que el hombre Y hasta acá más que el hombre Y hasta acá más que el hombre Como dice, ahí está suerte conmigo Mi deseo de hacerte muy feliz Me anulé negra, suerte, traíse en mí Sin poquito, me llevo de todo feliz Mi llor de sirena, para siempre en esta vida Seré como el mundo, como el mundo, como el mundo Y hasta acá más que el hombre Que quiere a tu que la queda Y así yo se llevo en mi lado Con aquellas que no me encuentro Me conforman a mi amor y esa canción Es un mundo infeliz que he quedado Reconozco que me merezco tu país Y de tu mano me voy a vivir Lo siento de mi felicidad Mientras lo oigo siempre quiero de amor Lo siento de mi felicidad Mientras lo oigo siempre quiero de amor Lo siento de mi felicidad Lo siento de mi felicidad Me lo digo de mi felicidad Que el dolor más grande en esta vida es amar Amado mucho Y no será amar Lo siento de mi felicidad Y así yo se llevo en mi vida Con aquellas que no me encuentro en mi dolor Me conforman a mi amor y esa canción Es un mundo infeliz que he quedado Reconozco que me merezco tu país Mientras lo oigo siempre quiero de amor Lo siento de mi felicidad Lo oigo siempre quiero de amor Lo siento de mi felicidad 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 ¡Gracias! 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 El día 28 estamos en Magdalena, Jalisco, si Dios nos permite De ahí, de ahí nos regresamos para este rumbo Pero bueno, a lo que voy Siempre que estamos en... Cuando estamos en México siempre pido un grito Que llegue hasta el último rincón donde se encuentra un hermano mexicano, centroamericano Ahorita que estamos aquí, en Los Ángeles Quiero pedirles un grito Que llegue hasta el último rincón de nuestro rancho, de nuestro pueblo, de nuestro país Ahorita que empieza el mariachi Yo les digo aquí para que se oiga parejito Maestro, esto te dice más o menos Así Así o más allá Ella es inútil que vuelva Lo que fue ya no es Es inútil que quieras Comenzar otra vez Y no interrumpa en mi vida Que no te puedo amar Solo sé que tu boca No vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amor Hoy comienza mi vida Tengo ganas de amor Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más En la historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Y yo espero mañana Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Y no dejarla jamás Y ese grito Comenzar otra vez Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Déjame esta canción La de mis dos vicios Sale, sale Vete, vete Espéreme, oiga Espéreme, déjeme Quiero invitar a un amigo A que me haga el favor De acompañarme con esta canción A ver si me ayuda a cantar esta canción Ahí le va Seguro que sí La de mis dos vicios Espéreme un poquito Espéreme un poquito Estoy esperando a uno de mis amigos Que me haga el favor de acompañarme A cantar esta canción De mis dos vicios Que solicitara esta canción A ver compadre Ahorita me apedo de mi caballo Me apedo de mi caballo Porque veo que son los dos Los dos Tráigamelo, tráigamelo Tráigamelo Déjeme, me apedo de mi caballo Mientras tanto Señor Ezequiel Vamos a continuar con los saludos A la gente del estado de Zacatecas Jerez Puchipilas Y como no Con todo el gusto Oiga El comité de la paseada ¿Qué más? Un saludo al comité de la paseada USA En Las Palmas, Jalisco Ahí está Las Palmas, Jalisco La que está cerquita de allá De Vallarta Dice Puedes mandar un saludo Ah pues ya me dijo La paseada USA A ver Fermín Perdón que te interrumpa No está mi hijo por ahí Mi hijo Este pelado Me está pidiendo el micrófono Espérame un poquito Hijo Espérame un poquito Acómodate el moño A ver hijo Deja de Ya me saludaron Fermín Ya vio como me saludaron Sí señor Igualito Siguiendo la cultura Ándale pues Deja a ver si viene mi hijo Ahorita Esta canción que están solicitando Mis dos vicios Sabiendo tu saludo Vale si lo tienes Sabiendo tu saludo Ándale Ah ya 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 Sabino Él quiere el micrófono Él quiere el micrófono Sale Mis dos vicios Ayúdame la compadre Y esto te dice más o menos Esa me la vale Dice Los vicios Tengo en la vida No soy dinero ni fama Dos cosas Hay en el mundo Que me hacen perder la calma El romo de un buen caballo Y la zonja Al romo de un buen caballo Bájame a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo Y ahora nada más Lo que quieras Cuando fuera quisiera Que por mi fuera Que se vea una montura Y que lo será una dama Así ya después de vuelto Esto El romo de un buen caballo Y la zonja Que se vea una montura Al romo de un buen caballo Al romo de un buen caballo Bájame a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas Me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo Y una dama Que se vea una montura Y que lo será una montura Y que lo será una dama Así ya después de vuelto Y el cielo mi alma a reclamar De estar en tremendo Y que lo será una montura Y que lo será una montura Y la zonja Y que lo será una montura Tles gracias 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 De estar ahí todos mis dos nietos oigan mis dos nietos Ezequiel Peña Tercero y Antonio Peña Antonio Peña González hijo muchísimas gracias gracias sale hijo muchísimas gracias hijo echele no tiene no tiene micrófono no tiene micrófono arrímese un micrófono vale arrímese un micrófono sale si señor no sale la jugada muchísimas gracias señores y señores ya estuvimos mirando estos dos niños ya lo dijo el señor Ezequiel son sus nietos son sus nietos y siguiendo la cultura y la tradición del espectáculo ecuestre del Charro de México Ezequiel Peña adelante con el micrófono vale que chula de mujer aviéntame esta canción que le cantamos a lo más bonito lo más sagrado lo más respetado que ha hecho a Dios en la tierra que son todos ustedes las mujeres y esto la de dos vicios la de dos vicios ahorita se la canto oiga le prometo ahorita se la canto con mucho gusto prepárate hijo y esto que dice más o menos maestro échale compadre seguro que si vale si se la saben hay que cantar a todo el mundo de corazón y con mucha fuerza que chulos ojos que lo que tiene esa linda joven que estoy mirando qué vida linda Este que me está matando Mi amor Acontece Es tan bonita Caperucita Es tan bonita Y yo le voy a clave de amores Que es una araja de mujer Que cuerpo, que caracli, ojitos y gritos Ojitos de roja, que el fuego del amor Que cuerpo, que caracli, ojitos bonitos Ojitos de roja, que el fuego del amor Una canción que no se siente hacer favor de tener muchas veces y apelucir la hermosa De hecho los ojos Son ustedes que nombren mi alma cuando me miran Parece que estoy soñando y no quiero amanecer Es tan bonita Su hermosura es un bravo con sus encantos Están bonitas Y ahora voy a hablar de amores que he chulado de mujer De cuerpo, de cara, de ojitos, lindos, ojitos que provocan el color del amor De cuerpo, de cara, de ojitos, ojitos que provocan el color del amor Como hoy dice, parezca yo siempre contigo Mi deseo era hacerte muy feliz Pero mi negra suerte traicionera Sin motivo me llevo lejos de ti Que yo quisiera para siempre en esta vida Seré el dueño de tu cuerpo seductor Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy hebreo de amor Pero tú sabes que estoy hebreo de amor Y así yo seguiré por mi camino Con aquellos que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo feliz y pecador Reconozco no merezco un año Mientras yo vivo siempre hebreo de amor Mientras yo vivo siempre hebreo de amor Mujer El dolor que traigo contigo Es como el dulce castigo que amarga y da tu acero El corazón nos ponía la sombra Por quien padece más sufrido Y más quiere sufrir Por eso en esta canción Yo que tengo corazón No puedo quedar en el callado Te lo digo mujer El dolor padrante en esta vida Es amar Amar mucho Y no ser amado Y eso es cierto Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco no merezco tu cariño Y de ti no valoro hay rencor Lo que siento en verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre hebreo de amor Lo que siento en verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre hebreo de amor Y de ti no valoro hay rencor Y de ti no valoro hay rencor Resistirme Resistirme A que te quiero Como duele saber Eres de corazón traicionero Yo fiel tonto que tú Elegiste para tu juego Como a mí que no sé separar Tu cariño del cielo Y va Sal a la calle Y ve cuánto se quieren hacer Lo que hiciste contigo Nadie Oyeron a nadie Revalar el lugar en que te di Ese es tu castigo No me lo vas a creer Pero ahora sí he dejado Mi paciencia por un lado Y ya no te quiero creer En mis ojos por demás Mi emoción de caballero Le sonríes al primero Cuando la espalda me das Y ya no te quiero creer Y me lo vas a creer Y ya no te quiero creer Y ya no te quiero creer El amor a creer Pero aquí no te interesa, hasta hoy que mi tristeza te llena de orgullo. Mi tristeza está volando, de tomarme indiferencia, antes de venir creencia, prefiero partir. ¡Claro que se puede, oiga! Mi amor, el santo murió, pero aquí no te interesa. Hasta hoy que mi tristeza te llena de orgullo. Mi tristeza está volando, de tomarme indiferencia, antes de venir creencia, prefiero partir. Mi tristeza está volando, de tomarme indiferencia, antes de venir creencia, prefiero partir. Le gustaba a ese caballo, a un servidor. Y también al hijo de él, que es el huracán. Este es uno de mis caballos consentidos. Avientame mi gusto, eh, señor. Y agárrate, mijo, agárrate. ¿Ya se cansaron? Tampoco nosotros. ¡Adiós! 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 Mi gusto es, y quién me lo quitará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 para todos los papás usted que tiene a su padre allí aprovecha, decíle cuánto lo quiere cuánto lo ama pídale perdón si es necesario apapáchenlo la vida no es una eternidad adelante gracias Oiga y por supuesto saludos, estamos festejando al rey de casas a todos los papás nos hicieron esta solicitud que con mucho amor, con mucho cariño con mucho respeto lo hacemos, saludos para todos los charlos la gente de a caballo vámonos con esta canción, Los 4 Velas tenemos varias sorpresas eso es lo que les digo no se nos juegan por favor cuando yo andaba muy lejos muy tranquilo me pasó a llamar Charro ya me lo dedican y hasta el cielo donde estén hasta que me se les ocurra y hasta el cielo Muy bien, muy sencilla, muy especial Llegando mil huevos y besos, amalada, no importaba Que se leí en lo de acá, que se leí en lo de acá Y me miré como él, para ver si le alcanzaba Y viendo de alto en el cielo, que el camino se acortara Solo hay de velas, cuatro velas Que ya lejos se apagara Madrecita, mi hijo de mi, yo te amores y cerraré Y me revirás a tu boca, guerra y respalte Tu gestor, allá en el cielo No me haces, no me haces No me haces, no me haces Cuando yo tenía mi madre, cuando el orgullo me desagradaba Pensé que el destino era la vida, era mi nada, ahora que no me voy a ir a ser En el mundo, Dios mío, Padrecita Dios mío Que perdones y sufriré Dejó mi alza tu culpa, que te ha encuestado el mundo Tú que estás allá en el ciego Mátame tu peligro Pásanos para ver las asociaciones aquí en Peña, el Chiarro de México con un dedicatorio muy especial Mátame tu peligro 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 Son tan sólo veintiséis De su carrera La verdad que no me acuerdo Siempre me pierdo Cuando llevo el centay tres Mátame tu peligro Hoy con mis labios Otra vez vine a medirte Hoy vendré Como quiero reír con el tu piel Hoy no dure Regalarte ese vestido Quiero besarte Como ayer y como ayer Y cuando no me pierdo Y cuando no me pierdo Y pierdo la cuenta Hazme las señas Y comencemos Otra vez Y si notas que me pierdo Avísame, hija Que creas tu mirada el pecado Esa es la palabra que quise decir En el ciego Y con las Bullion Son de cabezas De su mano a su cuello Doscientos trectas Desde el cuello a su pierdo Son de cabezas De lo que vive su pecho De sus cinturas Son tan sólo veintiséis De su carrera La verdad que no me acuerdo Siempre me pierdo Cuando llego ochenta y tres Fui con mil años, una alegría me dice Fui de su beso, quiero rengo de tu piel Y aunque no pude regalarte su vestido Quiero besarte, como ayer y como ayer Y cuando noces que al salir pierda la cuenta Hazme una sella y comencemos, córtame Con todo mi cariño y con todo, con todo mi amor Para unos gritos, que ahora ustedes lo saben Que tenemos allá en el cielo Vámonos a jugar de buena gana, échamela Y esto me dice más o menos De buena gana, yo bien quisiera Ahora quiero pedirles a ver si ustedes nos ayudan Para que se haga bonito Muestro, échamele Y esto me dice más o menos De buena gana, yo bien quisiera De buena gana, yo bien quisiera Cantenle bonito Oye, mi señor, buen rumbo Podemos repetir de esa canción, de ese pedacito de canción Claro que se puede, oiga Claro que se puede, échamela Más parejitos Todo el mundo a cantar, ¿sabe? Todo el mundo, échale ganas De buena gana Vamos, 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 vamos Que se escuche Y dice Y ahorita más allá De buena gana, yo bien quisiera Que esa mujer fuera para mí Quase es conducir Vales sin la vida Oye, si mi Dios me la consejera Quase es conducir ¿Vale, si mi Dios me la consejera? Cuando mi Dios me la consejera Si ella quisiera, lo hiciera feliz Con mucho gusto la recibiera Si ella en mis brazos quisiera dormir ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre el consejo que yo le doy No se apasione mucho con ella Aunque se puede buscar un amor No me voy a ganar, yo me quisiera Que esa mujer viva para mí Ay, si mi Dios me la aconseguiera La nunca en la vida la hiciera sufrir Gracias, señor Fermín Con mucho cariño, con mucho respeto Una de las canciones también que nos han solicitado Valente Quintero, oiga, aviénteme Valente Quintero Y es lo que dice más o menos Aquí me siento a cantar con cariño Verdadero Besos que le confusieron a don Valente Quintero Si el mayor paga con plata, yo se los pago con toro Los músicos contestaron, no las sabemos tocar Valente, tú andas borracho y vas a querer pelear Valente, ¿dónde estás? Valente, ¿dónde estás? Valente, yo no quiero maestracho y vas a tener Valente, yo no quiero averiguar Si no me tocan el toro аты enteras enteras El mayor le contestó, bastante muy bien gustando Valente, tú no eres hombre, eres un vocación Valente le contestó, yo no soy vocación Con esta cuarenta y cinco, no respeto a ningún grado Se aceleró a la calle, se apartaron de la bola Y a los poquitos mentos, sentidos de pistola Vuela, vuela, palomita, y si no, vuela, detente Y estas son las mañanitas del mayor y del valente Muchísperenos poquito Échenle bonito Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar Como estoy sufriendo por tu culpa ¿Cómo voy a hacer para olvidar? ¿Cuántas cosas lindas me decías? Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiaría Ni que todo era falsedad Ando que me lleva a la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Como me ha dolido tu traición Cuántas cosas lindas me decías Cuántas cosas lindas me decías Cuántas cosas lindas me decías Y de tu bondad Nunca imaginé que cambiaryas Ni que todo era Pasadanya Ando que me lleva a la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Como me ha dolido tu traición Si yo tomara igual que una malota Volarían culpas de mi amor Y me querían ayudar a mi mujer Que me ayudara en un poco Y me dijera por donde volabas tú Fue la malota blanca abuela Dile a mi amor ¿De dónde? Dile que el agua es tan sol Que nunca más me va a echar Dile que el agua es tan sol Que nunca más me va a echar Fue donde fui los cielos Solo el mar Solo me da los recuerdos Y no es por si tan lejano De los cielos De los cielos De los cielos Y no es para mí De amor ¿De los cielos ¿De los cielos? ¿De los cielos? ¿De los cielos? ¿De los cielos? Y no es por si tan sol Que una Me va a despedir Gracias por ver el video. 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 Gracias.